Música Hace varios años que la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, luce muy deteriorada. Incluso algunas aulas amenazan con desplomarse y poner en peligro la vida de estudiantes, maestros y empleados. Llegó un momento que los estudiantes incluso protestaron, llegaron a protesta porque tenían temor de que el edificio se desplomara y por suerte que el gobierno a través de la supervisora de obras del estado aprobó la reparación, que lleva también intervención física, porque hay una parte del edificio que tiene asentamiento, se está hundiendo. Luego de años de solicitudes, finalmente en diciembre pasado con un presupuesto inicial de 90 millones de pesos, las autoridades estatales decidieron intervenir el edificio, según explica el decano de esta facultad, Ramón Rodríguez. Para inicio de diciembre, entonces nos anunciaron que estaban ya listos para hacerla. El día primero de diciembre, nosotros ya sacamos todo lo que había en el edificio, se terminó la docencia y le entregamos el edificio. Ahora duraron entre diciembre y enero, hicieron muy pocas cosas. Pero a finales de enero pasado, durante el inicio del primer semestre de docencia de este año, todos se encontraron con un panorama desolador. La edificación estaba cerrada, las butacas arrinconadas, pizarras y persianas por todos lados. Y lo peor, cientos de estudiantes y maestros que no sabían dónde serían reubicados. Cuando vinimos, el edificio estaba igual que lo que se lo entregamos casi mente. Y trabajaron entonces aceleradamente. Y en un periodo de tres semanas, prepararon el primer piso del edificio lado norte, que ya está en uso, esa parte ahí. Aseguran que la lentitud en los trabajos de reconstrucción ha ocasionado diversos inconvenientes a estudiantes y maestros, teniendo estos que impartir docencia bajo las sombras de algunos árboles, como es el caso del maestro e historiador Filiberto Cruz Sánchez. Creo que el tiempo fue más que suficiente para que, si existiera la voluntad y la firme decisión de esa oficina supervisora, porque esta facultad estuviera lista. Lamentablemente no estuvo lista. Y creo que al paso que va, se prevé que vamos a seguir con esta lamentable situación. Hay muchas secciones, muchos grupos. Son casi 19 mil estudiantes que están siendo afectados. El maestro y escritor cuenta que tiene cuatro secciones de estudiantes a los que les imparte clases debajo de esta mata de mango. Se han reubicado bastantes profesores ya que tienen su aula. En el caso mío, yo no tengo aula todavía. Tengo cuatro grupos aquí en la Facultad de Humanidades. Pero nosotros somos servidores de la universidad y damos nuestra clase con amor. Pese a que algunos maestros han sido reubicados en 13 aulas que fueron habilitadas, el catedrático prevé que la entrega del edificio se tomará más tiempo del que ha estimado la Oficina Supervisoras de Obras del Estado. Al paso de la tortuga, que marcha las reparaciones con cuatro y cinco obreros que a veces no vienen, eso nos hace prever que la reparación de la facultad se va a tomar mucho tiempo. Las limitaciones para estos jóvenes estudiantes son evidentes. Sentados en el suelo y al aire libre, expuestos a tener que suspender las clases en cualquier momento por causa de lluvias. Es un poquito complicado porque antes la tomábamos un poquito para allá y nos daba el sol. Entonces nos tuvimos que mover hacia acá. Yo entiendo que si no iban, si eso estaba en construcción, ellos no debieron abrir las sesiones. ¿Entiendes? Entonces uno pasando trabajo, cogiendo sol, llenando solo pez de tierra aquí. En realidad es bastante incómodo esto. Porque incluso cuando yo venía estaba cayendo una agüita y yo dije, ¿cómo el profesor va a dar la clase con esa agüita? Y él no acaba de decir que aunque caiga agua, nos podemos meter abajo del campo deportivo ahí, pero que él no va a dejar de dar su clase. Él no está motivando a que nosotros vengamos. Nosotros no vamos a perder clases si es por eso. El complicado escenario no ha impedido que la docencia sea impartida. Todo se hace con la finalidad de que los alumnos no pierdan el semestre. Los profesores de aquí por lo menos son entregados a su trabajo y no andan tampoco con esa ñoñería de algunas otras instituciones que son profesores de cuello blanco, que si no es un espacio con aire, no dan clase. Aquí los profesores se adaptan a cualquier lugar. Si hay que seguir debajo de la mata de mango, pues seguimos. Y si nos ubican rápidamente, un aula decente y adecuada, pues nos trasladaríamos. Mientras tanto nos sentimos contentos de estar sirviéndole aquí a la institución. Se ha comunicado que luego de las reparaciones, la Facultad de Humanidades será entregada con butacas nuevas, material tecnológico para modernizar las aulas, además del equipamiento de sus oficinas administrativas. Lleva butacas nuevas, abanicos, bueno, todos los equipos que deben llevar a su oficina del decano, el vicedecano, las escuelas, también el paralinfo de la facultad, que también necesita sillas, equipos. Y también tenemos una sala que pedimos de teleconferencia, que en la facultad no existía. Pero como es sabido, este no es el único problema que se presenta en la primera universidad del Nuevo Mundo. Recientemente se han hecho constantes las protestas. Incluso una de ellas tuvo lugar ante las cámaras de Zona 5. Mientras se realizaba este reportaje, el reclamo de que mejore la calidad de los alimentos del comedor económico. Por el momento el cuadro en los entornos de humanidades luce desolador. Los trabajos marchan a pasos muy lentos en la antigua facultad que alberga ocho importantes escuelas. Mientras estudiantes y maestros permanecen atentos a que la situación cambie pronto y que en los próximos días se presente una solución que permita mejorar las condiciones de intemperie en las que reciben docencia estos futuros profesionales. Que agilizaran más el trabajo, porque yo vi que abajo ya empezaron, pero hoy las otras, y los otros. Se queda todo en el aire así, entonces bastante polvo. El trabajo de ellos va en poca, pero van muy lentos. En realidad van lentos ellos.